Los ganadores de la campaña Lunes en Bici, cuyas fotografías para incentivar el uso de este medio de transporte fueron las que recibieron más likes en Facebook, son fervientes ciclistas. Isidro Nava León, ganador del primer lugar, Karen Arely Cruz del segundo y Julio Ignacio Arcega del tercer sitio, recibieron sus premios, los dos primeros una bicicleta y el tercero dinero en efectivo. Algunas veces la usamos, sí, como ir aquí cerca, cuando no está en un lugar muy retirado, pues sí usamos el transporte, pero la bicicleta para los lugares más cercanos. Los ganadores son usuarios frecuentes de la bicicleta, ya que es la manera más rápida y eficaz de llegar a lugares cercanos, dicen. Me interesó porque como yo a diario me transporto en bici, o sea, de mi casa a mi trabajo, entonces pues vi una buena oportunidad. Los ganadores del concurso motivan a los morelianos a usar la bici como medio de transporte. Pues que usen la bicicleta porque tenemos que cuidar al mundo y aquí en Morelia es muy bien el uso de la bicicleta para estabilizar más el biciclismo aquí en Morelia. Para empezar a mí me sirve mucho porque ahorro mucho tiempo, o sea, evito todo el tráfico, es más rápido, aparte es bueno para la salud y yo creo que te beneficia en muchísimos aspectos. Destacan, sin embargo, la necesidad de tomar precauciones si se utiliza la bicicleta para garantizar la seguridad de ciclistas y automovilistas. Mira, sí hay que tener mucha precaución porque así como hay muchos automovilistas que no tienen cuidado, también hay ciclistas que no tienen la precaución necesaria, entonces yo creo que debe de ser un mutuo acuerdo, hay que tener todos los aditamentos de seguridad, que sería casco, darle mantenimiento a la bicicleta, todo eso y tener mucho cuidado con las señales automovilísticas. Emocionados es como se muestran los ganadores de la campaña Lunes en Bici, ya que en años anteriores solo se entrega un premio. Con información de Andrea Fernández, Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.